Arrastrando tu incapacidad De ser persona Por el barro de países Son tocados Que han sanguero Te han metido Donde no te han llamado Sin enterarte Que la paz no vale la pena Porque es tan muerto ¡Muerto estás! Tu alma solo es oscuridad ¡Es todo pudrido! Los pantalones dentro de tu cabeza Siempre regresan No te va a comer el sol Tu alma no puedes comprarlo Siendo solo No te va a comer sucia Marioneta Para matarte a ti Buscas Muerte Sangre hoy al fin Pero Hoy Es cuando Te han tocado a ti Luchas por la libertad Torturando, asesinando En nombre de tu democracia En nombre de tu democracia ¿Quién es? ¿Quién es? El miserable Muriendo Muriendo Por ello Sus hijos Nunca caerán Por Ven En una caja de vino Pesarte Patrera Ahora Cubre tu cadáver Buscas Muerte Sangre hoy al fin Pero Hoy Es cuando Te han tocado a ti Por Ven En una caja de vino Pesarte Patrera Ahora Cubre tu cadáver